Quienes viven en Santo Tomé habrán notado en las últimas semanas el cambio de cara de algunos espacios públicos a partir de lo que es una intervención que lleva adelante el vivero inclusivo Santo Tomé. Y estamos en contacto con su encargada y capacitadora, Ingeniera María Lidia de Martini. ¿Cómo te va, Lidia? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Antes que nada, feliz día, porque hoy es el día del Ingeniero Agrónomo y vos sos Ingeniera Agrónoma. Ah, bueno, muchas gracias, no lo recordaba. Bueno, mirá, ahora avísale a todos los contactos para que te manden regalos. Eso, eso está bueno. Un mimo aunque sea. Bueno, contanos de qué se trata esta iniciativa, porque la verdad que estamos hablando de inclusión, pero también de devolverle algo a la comunidad. Sí, comenzamos en este ciclo, en la parte de capacitación, con el objetivo de que los chicos muestren a la ciudad su capacidad de poder realizar jardines urbanos. Entonces, comenzamos con el Jardín de la Municipalidad y ahora también hicimos el Jardín de las Cinco Esquinas, que es un lugar emblemático de Santo Tomé, continuando después con otros dos jardines más, que es el desvío vehicular Mitre y el Jardín del Consejo. Todo esto lo hacen porque los chicos quieren demostrar a la comunidad que son capaces de realizar esos trabajos de jarrinería, que también pueden tercerizarse y hacerlo cualquier ciudadano de la ciudad de Santo Tomé. Contanos cómo funciona el vivero inclusivo y de qué cantidad de chicos estamos hablando en cuanto a la formación. Bueno, empezamos con mucha cantidad, más o menos como 20, eso empezamos hace 5 años atrás, y después, bueno, como todo fue mermando y más mermó ahora aún con la pandemia. Igualmente, tenemos ahora 10 chicos capacitándose, algunos ya están hace 5 años desde que comenzó el vivero y son los que ya empiezan a hacer esta parte del aprendizaje de jardines urbanos. También ellos tienen el trabajo de realizar huertas en su casa, porque también están capacitados para la producción hortícola. Así que ese es otro de los objetivos de este año para los chicos del vivero inclusivo. Nosotros funcionamos en calle Macías, 19.33, el horario actualmente de invierno es de 14 a 17 horas, y tenemos producción de árboles, arbustos, palmeras, flores y también la parte de huerta que vendemos, bolsones de verduras. O sea que la idea es, digamos, autofinanciarse con esta venta y que además los chicos puedan vender lo que producen. Claro, nosotros manejamos esa continua venta, que eso nos sirve para comprar elementos, para seguir estando, y también parte de eso es una remuneración de acuerdo a lo que se vende a los chicos. Por eso es importante que la comunidad, así como los chicos hoy se vuelcan a la comunidad, la comunidad también los visite, vean el trabajo que ellos están haciendo y demuestren su positividad en cuanto al empoderamiento en la sociedad. Y además es una producción ecológica, así que estamos también hablando de que estamos, o el consumo de esos alimentos es de primera mano, de primer nivel. Sí, nosotros no utilizamos productos químicos, hemos llegado ya a un equilibrio ecológico en el medio, en el ambiente, en lo cual no tenemos ni siquiera que aplicar productos orgánicos. Hablabas o mencionaste que la intención de que ellos se muestren en distintos espacios públicos de Santo Tomé es que la gente sepa y esté enterada de este trabajo que realizan. ¿Puede ser una salida laboral? ¿Cómo piensan instrumentarlo? Claro, la idea es ir tercerizando, por eso le digo, haciendo trabajos de jardinería, pequeños trabajos de jardinería. Algunos lo pueden realizar con un pequeño acompañamiento y otros ya pueden realizarlo solos. Así que el que necesite un trabajo de jardinería, plantación, conducción de especies y mantenimiento, nosotros estamos en disposición para que se acceden al vivero y ahí arreglamos todo el tema de dónde es y acompañarlos y llevar las especies también de las flores y plantas que tenemos. O sea que ustedes brindan el asesoramiento completo y además la mano de obra. Sí, exactamente. Y respecto a los resultados en lo terapéutico, en lo social, ¿qué pasa con estos chicos que se integran a la actividad fuera del vivero? ¿Qué resultados ven ustedes o qué les cuentan las familias? Bueno, el cambio de conducta o el cambio de tener una responsabilidad, eso ha sido muy útil, eso nos cuenta la familia, o sea, ellos ahora, nos costó, pero ahora el vivero es de ellos, ellos son responsables, vamos cambiando de áreas y ellos son responsables de las actividades que ahí se realizan, de su lugar y de sus herramientas. Y en la casa también han cambiado muchas actitudes, así que la familia sí, la familia acompaña y apoya ese trabajo. Qué lindo, la verdad que de solo escucharlo uno entiende la importancia que tienen este tipo de emprendimientos, ¿no? De que existan estos lugares que son como pulmones en medio de todo lo que pasa alrededor y donde seguramente en otras circunstancias estos chicos no tendrían esa oportunidad. Exactamente. Sí, es muy importante la inclusión, también la inclusión se hace porque vienen alumnos que se dedican cátedras de jardinería y huerta en el Instituto de la Municipalidad y las prácticas las hacen así, las hacen ahí en el vivero, o sea, que la inclusión la vemos en todos los puntos porque ellos tienen que adaptarse, tanto los chicos como el resto de los alumnos, a entenderse y, bueno, resultan amistades y al final se llevan muy bien con los chicos del vivero. También es otra manera como el vivero inclusivo devuelve a la comunidad. Exactamente, ese intercambio y esa posibilidad de que el resto también los conozca, pero desde ese lugar. Bueno, vamos a repetir, ¿dónde funcionan y en qué horarios la gente puede, por ejemplo, ir a comprar estos productos que los chicos hacen o llevan adelante ahí en el vivero? Bueno, el vivero funciona en calle Macías 1933, es en la zona de la Constanera, en el edificio del ex Inali, ahora edificio de la Municipalidad, en el horario de 14 a 17 horas, por ahora o por el invierno. Ya en septiembre, generalmente son tres horas, en septiembre lo vamos a largar un poquito más. ¿Esto todos los días de la semana? Todos los días de la semana menos el fin de semana. Ah, sábado y domingo no, porque acá hay gente que vive en Santo Tomé, quiere saber si puede ir el sábado. Bueno, vamos a implementar a partir de septiembre, vamos a empezar a la mañana, los sábados de mañana. Buenísimo, porque viste que el sábado siempre puede ser la posibilidad o la opción para la gente que trabaja. Claro, sí, sí, siempre empezamos, pero en invierno el jardín como que uno no lo mira, porque casi ni sale, pero ya en septiembre la gente empieza a tener otras miradas al jardín, y entonces sí, vamos a empezar a abrir, porque hay mucha gente que ya nos pidió los sábados estar. Bueno, habrá que esperar a septiembre entonces. Te agradezco mucho, Lidia, te mando un abrazo grande, un abrazo a todos los chicos del vivero. Y bueno, ¿quién te dice? Más adelante los vayamos a visitar personalmente. Ah, sí, sería muy bonito y muy bueno. A los chicos les gusta mucho que la gente los visite, así que los esperamos a todos y les agradezco enormemente esta entrevista. Bueno, gracias y otra vez. En nombre de ellos. Feliz día, muy amable, gracias. Gracias, hasta luego. María Lidia de Martini, entonces, capacitadora y encargada del Vero Inclusivo de Santo Tomé.